Bueno pues señores, muchas gracias a Chamaón, gracias a Juanito y en este buen lugar ¿Dónde están las mujeres? Vamos a ver las mujeres que si tienen ovarios y nunca le ven la cara de cómo ven la cara Vamos a ver las mujeres con la mano arriba y arriba las mujeres Esas mujeres no la ven la cara de qué Vamos a ver las mujeres que sueles, que sueles, que sueles, que sueles El lente más chondo Dale Juanito, Juanito Señoras y señores Y ese Juanito Lai, la cámara más cachonda, ferroz Que grave, que grave, que grave, que grave Que sueles, que sueles, que sueles Dale Juanito, Juanito Si llegaste al país, solo por una razón Apoyar a Sonido Luis, de corazón, todos mis canales Ese es el Wupa, el Harry, Pelón, el Grimo, Cheneque, Peloncito, el Cholo, Charas Y Trolli, el Chico, el Chico, los P everything of the Chico, el Chico, el Chico, el Chico, el Chico Y la Chico Toquete, toquete de la cumbia, a él dirán que me... ¡Siempre con quién! New York, Lula, Tui, Tui, Tui ¡Oye! New York, toquete de la palma estrella Tírame bien, tírame vieja ¡Dale a la luz! Perra que hace tu teca Tírame bien, tírame bien, tírame bien Y la nieta de Peña Nieto, ay mi madre Tírame bien, tírame bien ¡G��고 te penteja, pírame bien! ¡Que sueles, ófias pentejas! Tírame bien, tirame bien, tírame bien Ófias pentejas, tírame bien ¡De pueblo salimos! A esta pinta llegamos Toda mi bandera, suena a mi bandera Ya lo repotamos Venga panelías, los que me faltaron eso, eh, todo Rosé presente, que soy, y el famoso Ramos, ahora nos presentamos, la bandota, Perla, Peralta, nos dice el pinche niño que baila el pinche niño , eh, oye, y, 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 Mírame bien, del fentejo,пíjame bien, del fentejo, que suene, que suene, que suene, que suene, ¡ay, ay, 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 ay. Oye, cachito, cachito Entre esquinas y callejones Venimos a abracetar el barrio más cabrones Siempre con sonido New York, New York, Tui 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 Pinche Morris Duendes, Mitro El Sony El Niño El Chalas Todos los que mataron ese Que suena, que suena, que suena Siempre me han dado caleras Esa noche Corre que corre, vuela que vuela Llegamos Tu de la sangre salida Siempre tú sabes que me fuera Smoky, el Lobo, la Mari, Ortiz, Lopita, la Bora, la Pati, Zambraza Anita Cortés Comparto Parales Parcos en vivo Los que mataron Pinche Tonis Lo dice El Tote y el Tome Pura, grande Torinero Los aztecas Los aztecas hicieron una profecía La raza loca Existería Pelones Barrio Alto Locos Los ritmos Que suene, que suene Sabroso Y toda la raza Y toda la raza Pura, grande Pura, pobre Tota, derecha Pura, grande Mirame bien Mirame bien Cardi wohl Partido Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Pura, grande Mírame vieja, mírame bien, no seas princesa